¡Hey! ¿Qué onda? Bienvenidos a otro video aquí en mi canal y el día de hoy vengo por fin con el unboxing y revisión de menú de la película aclamada por muchos que sigue siendo tema de conversación en las redes sociales y que ha sido ganadora de muchísimos premios y que está nominada en los premios Oscar y vendría siendo la película de El Joker. Esta película la compré en la tienda de Amazon y de verdad que me ha sorprendido Amazon ya que supuestamente la fecha oficial sería el 31 de enero y hoy domingo me acaba de llegar así que pues bueno creo que ya le está haciendo Amazon competencia a Mixup ya que recordarán que esta tienda departamental que es Mixup acostumbra adelantar sus fechas de lanzamiento una semana antes que todos creo que Amazon ya le va a copiar la misma fórmula a Mixup esperemos que sí a mí me conviene la verdad y pues bueno sin más que legal ya comencemos bien con este video bueno no antes de destapar uno de ustedes me mandó un mensaje en mi Instagram que por cierto si no me siguen en Instagram les estaré dejando aquí mi Instagram para que vayan y me sigan pero uno de ustedes me mandó un mensaje con una foto en la cual había comprado la edición sencilla de esta película y que traía slipcover esperemos que también mi edición sencilla traiga slipcover así que pues bueno el momento de la verdad ha llegado ay ya ni se por donde abrí por acá la verdad estoy muy nervioso ay si llegó con slipcover y no escucharon verdad miren si llegó con slipcover lo cual es muy genial miren aquí está esta portada con el guasón ya es una de las escenas finales la verdad es que está muy impactante esta película si no la han visto de verdad denle la oportunidad y miren ahí está el relieve del personaje y también el fuego ese efecto brilloso que le da la verdad mis respetos para este slipcover me gustó un buen a ver vamos a quitarle el slipcover miren prácticamente es lo mismo pero de verdad sin duda me quedo con este slipcover aquí ya está un poco más recortada por las dimensiones del blu-ray que maneja aquí todavía tiene su plastiquito y bueno ya vamos a quitárselo ahí está ya se le retiró el plástico y bueno tenemos lo mismo portada principal y la contraportada vamos a dejar esto de lado y vamos a ver aquí la contraportada las especificaciones miren aquí está pues el personaje algunas capturas de pantalla una obra maestra y bueno la sinopsis en la cual ahí podemos ver cinco estrellas aquí están las características especiales la verdad es que tenía miedo de que no agregaran nada de material extra pero sí aquí está todo el listado ahí se los dejo para que lo puedan leer y ya después la leyenda de privacidad y las especificaciones técnicas vamos a verlas tenemos el Dobby Atmos en inglés inglés 5.1 francés 5.1 portugués 5.1 y español también 5.1 con subtítulos en inglés francés, portugués y español ahí podemos apreciar los logos y bueno con una duración de 122 minutos que vendrían siendo dos horas con dos minutos pues bueno aquí está Cinecolor que actualmente Cinecolor está siendo odiada por muchos de los coleccionistas por los productos que nos han venido entregando pero pues bueno dejamos esto de lado y ya vamos a checar el mero arte la verdad esperemos que si venga con algo de serigrafiado yo creo que va a ser un serigrafiado negro y con el con letras grandes de Joker o Guasón a ver y si adiviné pero pues bueno ni modo lo que cuenta lo que importa es lo que hay dentro de este disco la película y el material extra bueno ahí están los dos logos el blu-ray Warner Bros y DC y pues bueno creo que no ya les iba ya les iba a decir que eso sería todo por el video de hoy pero no vamos a ver lo que contiene el disco así que vayamos para allá y ya estamos aquí en el menú de la película en la cual podemos ver de fondo esta imagen esta escena ya épica emblemática con un lugar que también ya se va a volver muy turístico y ahí podemos ver dale play selección de escenas audios subtítulos y el material extra pasemos primero a los audios ahí está el inglés Dolby Atmos inglés con punto uno descriptivo francés español y también está el portugués pasemos a los subtítulos en la cual podemos ver el portugués español francés y el inglés para los que no pueden oír y bueno ahora pasemos a la selección de escenas y aquí está todo el listado que conforma de escenas para esta película escena 7 a la 12 y ya está conformada únicamente por 12 escenas y esto lo voy a censurar para los que no lo han visto pues ya no los spoile y ya de ahí pasemos al material extra en la cual podemos ver becoming joker joker vision and fury entre otras cosas más y bueno vamos a checar aquí abajito esto para ver si tiene subtítulos en material extra vamos a checar aquí audios no subtítulos español efectivamente si viene la opción de español pero creo que en este apartado en este videoclip solamente son puras imágenes capturas de pantalla de la película y no hay como comprobar si de verdad vienen subtitulados pero bueno pasemos a otra cosa y mejor pasemos a joker vision and fury para comprobar vamos a checar a checar si efectivamente el material extra viene subtitulado lo cual de verdad creo que es de agradecer porque hay ocasiones en que le agrega material extra a una película y el defecto es de que a veces no suelen agregar los subtítulos para los que no podemos entender el inglés con estos subtítulos nos ayuda bastante a entender vamos a checar tantito la película también esta parte en donde les voy a mostrar parte de la película pues la voy a desenfocar para aquellas personas que todavía no han podido verla no les spoile nada no les arruine la experiencia y podemos ver que el aspecto de radio es pantalla ancha pero la verdad no sé si fue recortada la imagen ustedes de los que saben de estos tecnicismos sabrán y si prácticamente eso sería todo por el video de hoy espero que les haya gustado mucho este video unboxing y revisión del menú de el joker o guasón para los que no han visto esta película de verdad se las recomiendo ampliamente y debe estar obviamente en su colección no olviden suscribirse a mi canal para más videos activando también la campana de las notificaciones y seguirme en mis redes sociales que están apareciendo en la pantalla nos tenemos viendo la próxima en el siguiente video adiós ¡Gracias!